Música Música En el decimo primer festival internacional Chihuahua Gracias a la presentación formal, anual del Festival Internacional Chihuahua en su décima primera edición que habrá de llevarse a cabo a partir del próximo día 1 de agosto y hasta el 23 del mismo mes Agradecemos de manera muy especial el público cambiado el público tan distinto de las expresiones artísticas, culturales, empresariales, universitarias políticas, digitales, diversitarias que hoy están en este lugar porque esta presentación, esta noche, forma parte de una nueva dinámica en materia popular el gobernador César Huarte ha influido en el arranque de este 2015 Este 2015 es un año que habrá de marcar una pauta distinta en la estrategia cultural por la cual el Estado, nuestros hijos, nuestros niños, las dos generaciones habrán de seguir a partir de una serie de estrategias interesantes que vienen a culminar en una primera etapa en nuestro extraordinario décimo primer festival internacional Chihuahua Primero en término quiero agradecer mucho la presencia en este presidio de uno de los invitados especiales que tenemos el día de hoy uno de los municipios que habrá de presentarse de manera prioritaria en los eventos al alcalde y al presidente municipal Ingeniero Valerio muchas gracias por su presencia, muy buenas noches de nuestro municipio invitado en esta décima primera edición al licenciado Jesús José Sáenz Cabaldón, presidente municipal Ingeniero Valerio muchas gracias presidente de los acompañados y por ser un invitado especiales agradecemos de manera muy especial la organización que hoy dirige de todo lo que habrá de ser esta iniciativa cultural y que estuvo a cargo de la mano de la Secretaría de Educación en el Instituto Chihuahuense de la Cultura del Estado muchas gracias al maestro Javier Piazza Descárcega por su presencia de mi nombre especial de Cristina Hoy por su presencia la señora Valentina Gómez de Duarte presidenta de Tifes Catar muchas gracias señora Presidenta de Tifes Catar este festival de la Universidad de Tifes Catarcega forma parte de una estrategia de cultura a medial y a largo plazo que el gobierno del Estado ha realizado a partir del mes de enero de 2015 hay un programa extraordinario denominado el programa talentos que forma parte de los tres ejes del plan MIGA que posiblemente ustedes han escuchado este programa talentos busca antes del 30 de septiembre de este año o sea dentro de dos meses y unos cuantos días tener arrancadas instaladas en mil escuelas primarias y secundarias del Estado mil orquestas musicales de niños y niñas que hablar de una primera etapa la forma de meter, practicar, sentir y llevar a casa y a las colones y a los barrios la música a través de las orquestas de niños y niñas esto nos va a llevar a tener un extraordinario dinamismo en 70 mil familias de donde estos 70 mil niños que formarán estas primeras mil orquestas de 70 niños cada una habrán que estar llevando una dinámica que va mucho más allá de la simple decisión de crear un cústico plazo construir baño construir seres humanos y sobre todo generar una actitud sublime porque la cultura como todos los chihuahuenses debemos de tenerla en un muy cercano titulo el segundo tema ha arrancado en 2015 una intensa dinámica de discusión y replanteamiento del cine del cine como céntimo arte hay una estrategia para que antes de 30 de comienzo de este año 10 sedes de la Cineteca Nacional estén instaladas en puntos estratégicos de nuestro estado ya han sido arrancadas la Cineteca Nacional de Ciudad Juárez de Nero la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de Chihuahua con el acompañamiento del Dice Estatal del Diceo Sevilla en el mes de abril ya de hoy dimos inicio a la sede de las entregas nacionales de Lidias y en lo que resta del año de aquí a noviembre 7 nuevas sedes de manera muy estratégica serán abiertas en cada una de las ciudades de mayor flujo en el estado de la Ciudad y todo esto va encaminado a venir a coronar de manera importante Cereza del Pastel con este festival internacional dos mil quince este festival tiene un nuevo planteamiento este festival puede marcar un antes y un después en la calidad de los participantes de los artistas de los actores de los cantantes de las figuras internacionales porque este festival viene acompañado de una importante no solamente recomendación sino solidario acompañamiento de una culta en el sentido de este festival fuera profundamente cultural desde el punto de vista del entendimiento de las bellas salinas y es por eso que observa que se damos la palabra un rato más al director del Instituto de la Cultura y al propio señor gobernador quiero adelantar las algunas de las extraordinarias figuras que el día de hoy habremos que presentar en más detalle estará con nosotros José Caleras estará con nosotros uno de los más importantes escritores y vendedores mundiales de libros en el tema de la construcción del ser humano desde Pachota estará con nosotros también la extraordinaria conventista de formación e inspiración latina Maite Conteler estará también con nosotros Susana Zabaleta Niña Pastori Fito Páez entre otros muchos artistas de gran nivel que habrán de acompañarnos sea pues esta la primera etapa de esta noche de presentación del Festival Internacional muchas gracias a todos por su presencia cedo la palabra al director del Instituto Chibolones y de la Cultura Sergio Reyes Con el permiso de recibir muy brevemente presentado que está recibido por el señor gobernador a su distinguida esposa muy buenas noches a todos a los medios de comunicación amantes del arte presentamos este décimo como primer edición del Festival Internacional Chihuahua sabedores de que la cultura tiene una doble función para la sociedad por un lado salvaguardar valores y principios de una identidad y por el otro de ser proyectores del futuro la cultura la cultura es el vértice donde giran el pasado el presente y el futuro la cultura se lo progrece con todo su experimento cuando va acompañada de la seguridad por eso las bellas artes el pensamiento y las manifestaciones del espíritu tienen una verdadera razón de ser cuando llegan a la gente y permean en el espacio para esta edición del Festival Internacional llegamos a las plazas teatros y foros del Estado y son unas condiciones de un Estado más seguro por lo que veremos de nuevo a nuestras familias para creacionar divertirse y conmoverse con una gente sumamente rica sumamente amplia en esta edición lo traemos como dijo el secretario Conquito Páez el roquerro argentino siempre dispuesto a ofrecer su corazón para cantarnos a nosotros desde España Nina Pastori nos hará emocionarnos con la mezcla de una voz cargada de un flamenco revolucionado de diáloga con la tradición de la música latinoamericana y para el cierre exactamente como lo dice el doctor de la canción del tenor de clase mundial José Carreras que nos cubrirá con todo su talento por primera vez estaremos incluyendo y esto fuimos muy ejercicios en decirlo estaremos incluyendo un ciclo de conferencias de nuevos escritores de gran relevancia como el de Pax Opera María Lachávez Luis Isabel García Mejino y el escritor peruano Mario De La Quina el honorable Congreso del Estado como el premio nacional de narrativa histórica de las escrituras en estos días estaremos dando a conocer las bases del mismo y presentarlo por supuesto a todos ustedes la casa redonda contará con la obra del piano inversionista Timmy Dutré y el creador colandés contemporáneo Jack Lemmes este chihuahua seguro de la cultura seguida ha sido producto de la determinación y el liderazgo del señor gobernador y licenciado César Roberto Cajas a su vez agradezco el apoyo y la confianza del doctor Marcelo González Tachiquín secretario de Educación Cultura y Deportes en estos días de la agricultura el gran vehículo y vínculo de los chihuahuenses con una visión que parte de nuestra tierra teniendo como invitado al municipio de Camaro generosa tierra de artistas grandes artistas a Chiapas que desde el otro extremo teológico del país se hace presente pero muy cercano y Orlando quien además de ser un país cree en México cree en Chihuahua y ahora nos deleitará con su presencia por eso nos declaramos listos para un festival que le ha dado valor a la grandeza a Chihuahua que está de pie que está en orden que está lista para aplaudir el arte hay que dejarse por perder solamente muchas gracias a esta edición de este gran festival de la canción de Chihuahua en el décimo primer festival internacional Chihuahua en el décimo primer festival internacional Chihuahua un escenario de grandes manifestaciones culturales de Estado de México y de México una fiesta multivolumbre unión y hermandad bellas artes y expresiones populares creaciones contemporáneas y herencias ancestrales del primer de 23 de agosto de 2015 el festival representa la su máxima primera edición y se consumia como uno de los festivales culturales y artísticos más importantes en el norte del país conciertos masivos teatro espectáculos infantiles y caravales de talento chihuahuense integrarán un universo de elementos artísticos y culturales con presencia a lo largo y ancho de nuestro Estado este 2015 de nuestra sanidad de sorda Holanda de la tradición Estado invitado Chiapas localizado al sudeste de México con su antifra de la ciudad de la ciudad mesoficana su inigualdad de la ciudad de Guarimba y su orgullo de alfabeto Chiapas se muestra en un grupo subida y diversidad sitios geológicos de los México enes multiculturales ciudades comunales y otros años municipio invitado Santa Rosalía de Camargo la décima primera edición del Festival Internacional de Chihuahua se hizo regalo para honrar la cura de los géneros de los artistas la tierra del muralista David Alfaros y Perros del discurso Sebastián de Luchavilla de Gonzalo de Valdirina y Manuel Pano Martínez Roberto Ramírez José Luis Sotones Nicolás y Rayanes Arón Hernán y María Soté Camargo la terra de los cochos es un equipo de la arena de excelencia la presa de la roquilla el lago colombiano y los cuchos convierte al Camargo en un lugar ideal para el turismo regional nacional y extranjero en un lugar ideal el festival de la nación de Chihuahua hace entrega de la postea Garbuitó el máximo reconocimiento que otorga el Estado a sus creadores artísticos que con su obra y talento han enriquecido nuestra cultura y puesto en alto el nombre de Chihuahua al nivel nacional e internacional el resuelto del conocimiento de las culturas originarias ha sido desde sus inicios valores de la misma transición del festival internacional Chihuahua la realización del encuentro de las unas hermanas formado ahí festival de Ramblin integra a ellas de México Estados Unidos y Canadá en un reunión de música danza y canciones que se eligen el mensaje de paz de Chihuahua para el mundo así la décima primera edición del festival internacional Chihuahua reúne este año a figuras internacionales de la talla de José Carreras a la gran maestro de Tierra Chihuahua Fito Pallas a instruir su corazón de nada y que cortemos el corazón Línea Pascual Fernando Delgante Susana Fóbulo 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 Hoy eres tú, el alimento de igualidad, Raúl Olenas, la caridad, el principio de los niños, la armonía será el mar. Maite Junte. Otros saídas. Atención de un caballazo de Pedro. Obronía, y no hay nada hacer, pobre, 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 pobre. En mi chica. La panta. José Antrimera vez en esta casa de los canto, José Antrimera, en esta casa de los canto. En el teatro, Gracie Blues. Full Space. Y la segunda vez. Exposiciones de la raja de Luz Rotten y John Mendes. En los espectáculos infantiles presentamos el Eje de Moria. La obra infantil y la concesiva. Y la guitarra chica martín. La música, el teatro, la danza, el conglomerado y otras expresiones culturales. Colocamos en una gran fiesta en un título, conformando una hermandad entre el pueblo chihuahuense, la república mexicana y el mundo. Bienvenidos al Festival Internacional Chihuahua. En su décima primera edición, Chihuahua, donde la cultura vive. Entre aplazos de luz, la dimensión con el sol. Y la magia se encierre, la cultura te mueve. Chihuahua está bien, el que ha despertado. Y todo puede pasar. En el décimo primer festival, en la nacional. Chihuahua. Esto es lo que tenemos en este décimo primer festival para el Estado de Uruguay. Haciendo la palabra, Chihuahua. Muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer a todos y todos ustedes que están atendiendo esta convocatoria del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Cultura. Y que sean precisamente testigos y promotores para la difusión, promoción, pero sobre todo el éxito de este gran festival. Cabe recordar que este festival lo hemos reajenado en el calendario del Estado. Tradicionalmente este festival se hacía en octubre, a finales de octubre y noviembre. Pero las noches de octubre a veces nos traicionan con heladas y había que replantearnos las veladas, aguantando los fríos, aguantando las circunstancias. Pero además, aprovechando al máximo el turismo nacional y el turismo internacional, las mismas vacaciones escolares, las vacaciones que se dan en la época de verano, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, y potencian la capacidad de afluencia a cada uno de nuestros eventos. Por eso es que replanteamos la agenda y llevamos a agosto este gran festival, que en su onceada edición, hoy estamos y pude mantener en largos. Y en el replanteamiento, con el acompañamiento del gobierno de la República, que con la culta, con un contenido mucho más cultural, en el que de alguna manera se había venido desvirtuando en el fondo o la esencia de un evento de esta naturaleza. Yo quiero el día de hoy hacer un homenaje modesto, sencillo, a los grandes artistas chihuahuenses, que sin duda nos han dado gloria internacional, nos han dado una posición, a diferencia de la misión que de manera superficial se puede tener de Chihuahua. Como veíamos en el video, David Alfaro Siqueiros, Sebastián, esa tierra de Camargo que nos dio en ellos dos, en Noche Aguilla, en María Sorofé, en Alma de Fina, en Arón Hernán, todos estos nacidos en la Perla de Conchos nos dan la riqueza cultural que esta región de Chihuahua, hoy invitada de manera especial, como ha sido tradicionalmente la invitación a un Estado humano de la República, a un municipio interior de nuestro Estado y a un país, y en este caso ha sido Camargo, el invitado especial, la vecindad también de Benjamín Domínguez de Jiménez, pintor extraordinario, Gonzalo Martínez, gran cineasta que hizo posible en la luz, al lado de grandes cineastas como Lindo Fernández, que vieron a la época del cine de oro mexicano la gloria desde Chihuahua. En ese mismo sentido, yo quiero aquí reconocer la aportación que estos chihuahuenses le dieron a la cultura mexicana y a la cultura del mundo. De igual manera, cantantes extraordinarios como Miguel Aceres Mejía, Charo Aritia, gentes que hicieron el arte de la música, la canción de Rácula, en nuestras tradiciones folclóricas, que Chihuahua luciera. La grandota de Chihuahua, reitero el nombre de Lucha Villa, viene sin duda a hacer presente la aportación. No podemos descartar en esa misma dimensión, y lo digo con todo aprecio, a nuestro tiempo, a Tony Veletes, que también de esa misma región ha surgido una voz extraordinaria, el estado de los gloria a Chihuahua, y gloria sin duda también al esfuerzo de capacidad y sobre todo de crecimiento intelectual y más que eso artístico a las aptitudes de los chihuahuenses. Por eso, la congruencia en la que se plantea la Secretaría de Educación y Cultura en la política del plan Villa tiene vinculado directamente y tiene una base esencial para detonar a las actividades artísticas. En Chihuahua no hay, sin duda, más artistas porque no hemos tenido la oportunidad de descubrirlos, porque no hemos tenido la condición de ir a cubrir esos diamantes en bruto que deben ser, sin duda, extraordinarios factores que tienen talento, que tienen virtudes, pero nuestras condiciones no siempre han sido las más aptas, con las condiciones más fáciles para su lucimiento y éxito. Por eso, el ir a encontrar estos talentos con este esfuerzo de las distintas orquestas musicales infantiles es ir a encontrar y descubrir y pulir estos valores están, como lo han estado todos, este inúmero importante de artistas chihuahuenses que por circunstancias de la vida se descubrieron o eran tan extraordinariamente sólidos que solos se pudieron reflejar. Tengo nuestra admiración a tantos y tantos valores que nos han dado los chihuahuenses, por eso este camargo también hoy se hace presente como invitado especial de los sesenta y siete municipios a este gran festival y se hará presente en los sesenta y siete municipios del estado. En esta ocasión también, un reconocimiento muy bien ganado contra un gran pintor chimahuense que hoy lo tenemos con nosotros, a Oscar Soto, que ha sido capaz de delinear las grietas de la piel del carambar, los pies ligeros, sus baraches, sus tambores, sus tradiciones con nuestros paisajes. A nuestros héroes de hoy y de ayer, Oscar Soto ha sido capaz de ser sin duda un pintor extraordinario que vive en Chihuahua, que vive entre nosotros y que aún con el tener un desgaste importante en sus actitudes físicas, en sus actitudes visuales, él sigue creando en su figura cada vez mayor impacto que nos asombra, pero sobre todo complace el ánimo de los chihuahuenses porque dibuja y pinta con fuerza nuestro carácter y nuestras fortalezas. Ese homenaje a Oscar Soto, de igual manera a Ignacio Solares. Ignacio Solares, un cuarense extraordinario que ha destacado en la Ciudad de México a partir de su letra, la narrativa histórica, ha sido su fuerte, ha sido sin duda esa expresión cultural que lleva la fuerza de los chihuahuenses y que nos ha hecho presentes y a partir de una iniciativa que ha sido premiada al Congreso del Estado, estará instituyéndose a partir de este año el premio anual de Ignacio Solares en este Festival Internacional Chihuahua. Es un modesto, pero muy justo reconocimiento a un gran chihuahuense que hoy lo tenemos con nosotros. Y en la matina, un hombre que siempre disfrutó ser chihuahuense, siempre presumió su origen fronterizo, cuarense, pero que acaba de dejar este mundo. A este gran chihuahuense, a Jaime Almeida, que hacía disfrutar de la música, de su ánimo, de su entusiasmo, que a partir de su acervo cultural y musical tan profundo y tan amplio, lo veíamos, por ejemplo, como encontró en él un aliado, un extraordinario periodista de milenio que cada viernes hacía una especie de bohemia que nos hacía recordar desde la música de la Revolución hasta la música de timpán, lo escuchábamos en los goleos de Javier Solís o la música contemporánea. Jaime Almeida fue un extraordinario chihuahuense que siempre presumió su estirpe de Chihuahua y siempre hizo con esas actitudes un extraordinario presente hacia el reconocimiento hacia la música, hacia nuestra cultura y hacia nuestro acervo musical muy digital. Jaime Almeida hace unas semanas partió de este mundo y es también un reconocimiento que en este espacio habremos de dar. El día de hoy a mí me complace compartir este escenario para todos los chihuahuenses y para el mundo, dar a conocer esta iniciativa en recalentarizar los eventos del Festival Internacional Chihuahua, aprovechar el maravilloso clima que tiene agosto, no pasará de darnos un chapuzón, una remojada, una tarde de estas en las que se generaliza el temporal lluvioso, pero siempre el mismo calor de este temporal nos habrá de hacer sentir la presencia de un clima extraordinario y un cielo maravilloso que tiene Chihuahua en agosto. Por eso, felicidades, deseo el mayor reloj, el señor presidente municipal, el señor Javier Garrio Pacheco, como sede central de este evento. Agradecemos todas las facilidades y todo el entusiasmo que el municipio de Chihuahua impone a este evento cultural de nuestro Estado para México y para el mundo. Quiero agradecer a los diputados de los electos, a los diputados de funciones aún, al sindicato de maestros, un acompañamiento que sin duda también fortalece, porque en cada ejercicio llevar a cada municipio del Estado 67 eventos en el mismo momento, en los mismos días, no es sencillo. Que venga el valet fotónico, que venga la escuela pulada de TAL, que venga la orquesta de niños de TAL o cual municipio, que vaya la orquesta del Estado y que en este momento también hablamos de hacer un reconocimiento no con una placa, sino con instrumentos y uniformes nuevos para que luzcan en este festival una extraordinaria presencia de nuestra banda musical del Estado. Un saludo al profesor Vicente Ferreira, nuestro director de esta banda. Muchas felicidades, es un desplorado de un acompañamiento que hemos construido con un gran ánimo y con una gran esperanza. Que este festival sirva para regar aún más nuestros valores, para disfrutar nuestra esencia, pero sobre todo nuestra cultura, nuestra cultura que es digna de presumirse. Estamos orgullosos de ser chihuahuenses y podamos presumirlo a México y a México. Muchas gracias, felicidades, deseamos todo el éxito y que el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, muchas noches. ...de rato del señor gobernador, en nombre de todos los integrantes de la banda de música del gobierno del Estado, un saxofón que habrá de ser el arranque de los nuevos instrumentos y su nueva, su nueva, su nueva, su gran. ¡Venga! A la presentación de la lucha. ¡Venga! Gracias por ver el video.